12 niños de educación básica participan en el Congreso Infantil para elegir al niño presidente por un día, evento que se desarrollará este miércoles en punto de las 9 de la mañana en el Salón de Cabildo Rafael Curiel Gallegos, donde hablarán de algunos temas ante el jurado calificador. El director de Educación Municipal, Edgar Alejandro Banda Sánchez, señaló que cuentan ya con los niños que conforman parte de la convocatoria y que representan a varios planteles tanto de la zona urbana como la rural. Los participantes son Ricardo Pinete Martínez de la Primaria José Fortís de Domínguez, María Ester Martínez Pérez de la Primaria Cuauhtémoc de Barrio de Guadalupe, Bárbara Pisaño Santos de la Escuela Milano Zapata, Cristal Mariele Torres Butrón de la Primaria Lorenzo Velázquez Anaya, Meredith Victoria Ollarby de Zamora, entre otros. Con información de Darío Almazán, El Mañana Multimedios.